Lo que quisiera que nos platicaras es cuál fue tu experiencia de la sesión de hace... Cuatro meses. Cuatro meses. Platícanos cómo fue la experiencia con tu familiar y contigo. Bueno, para empezar, yo antes de asistir a la sesión, estuve investigando su trabajo por casi seis meses para poder entender cuánto podía usted ayudar a mi familia y asegurarme que de alguna manera de verdad pudiéramos encontrar un mejoramiento en nuestra familia porque era tan disfuncional, empezando por las raíces del lado materno, nos empezamos como a separar. Entonces, al ver las posibilidades en esta sesión de mejorar, yo empecé a adentrarme a investigar más y más. Y efectivamente, o sea, un día, llegando al punto de que ya la familia estaba a punto de desplomarse, me tomé tiempo para contactarla a usted y efectivamente en menos de cuatro días usted me resolvió las citas, volé de Los Ángeles hasta Aguascalientes, llegué a las ocho horas, manejé hasta San Luis Potosí, con mi madre, mi sobrina, mi hermana y yo, para asistir a la sesión. La más importante para mí era mi hermana porque ella estaba muy mal de salud, bastante mal de salud. Era tan mi preocupación porque ella ya había tenido dos strokes y un derrame. Entonces, un día ya mi padre me había hablado diciéndome que probablemente mi hermana ya no viviera. Entonces, eso me, al borde de la desesperación, busqué esta ayuda. Fue la segunda que entró. Y la verdad, doctora, yo estoy tan agradecida. El motivo por el que yo ofrecí esta morada es porque yo deseo que ese cambio tan hermoso que hay ahora en mi familia, porque mi madre, a pesar de ser una mujer de 66 años, ahora sonríe, está, su salud mejoró, digamos que un 70%. ¿Su carácter? Su carácter es, esa señora no sonreía, mi madre no sonreía. Digo esa señora porque en ese tiempo era con un estrello, pero ahora mi madre la puede abrazar, en todas las fotos sale sonriendo, es muy accesible, ahora le gusta convivir, ahora abraza a mi hermana, abraza a sus nietos, puede uno platicar con ella, mi hermana está feliz, de hecho, yo le ofrecí ahora que usted va a ir a Aguascalientes, le ofrecí otra sesión y me dijo que no era necesario, que gracias a usted, y usted lo puede ver, ella siempre que subo una foto de usted, siempre le manda gratitud, porque nos cambió la vida. Yo hasta hoy en día, mi experiencia ha sido, puedo decir que de todos mis 50 años, ha sido una de las experiencias más hermosas, porque me ha reconectado con una realidad, que es este hermoso despertar al amor a uno mismo, y de este amor tan grande que sentimos en el corazón, y que puede transformar no solamente nuestro interior, sino podemos nosotros expandir ese amor hacia todo lo que nos rodea, y envolvernos en ese amor para fortalecernos y sanarnos. Yo no tengo palabras para agradecerle de todo corazón, todo lo que ha hecho por estas personas que han venido aquí, y que salen con un nuevo semblante, con un nuevo brillo en sus ojos, por el cambio que ha hecho en mi vida, y esta casa seguirá siempre abierta para todas esas personas, que si algún día usted regresa, que espero sea pronto, quieran volver, aquí estamos esperándolos, con los brazos abiertos, y otra vez, doctora, su trabajo, me siento privilegiada de ser una de sus, de sus, digamos, víctimas, de una de sus pacientes, a quien le cambió usted la vida de una manera hermosa. Tocó mi corazón, tocó mi mente, y gracias a usted tengo una familia hermosa. Siempre la tuve, pero ahora la puedo disfrutar, y la puedo sentir. Ay, qué buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo porque me emocionaste. Gracias. 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 Gracias.